¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Cómo están esos frutos? Ya Pentecostés nos llenó de sus dones y ahora estamos dando frutos, pues, ¿ah? Que seamos ese árbol donde la gente venga a buscar alegría, venga a buscar paz, venga a buscar unión, concordia, venga a buscar el amor, el abrazo. Ese fruto lindo, bueno, y estamos viendo varios frutos y podemos tener otros. Pero, ah, vamos a ver, ayer veíamos el amor, veamos hoy día aquí otro fruto. Si tenemos amor, tenemos todos los frutos, sí, pero cada fruto, una fruta, son todas las frutas, ¿ya? Pero una fruta, el damasco, la sandía, otro melón, otro la uva, son diferentes gustos para diferentes personas y nuestros frutos son así. Tú puedes dar un fruto de la paz, yo puedo dar el fruto de la palabra, tú puedes dar el fruto del amor, de la paciencia. Cada uno da ese fruto que necesita en ese momento oportuno a alguien que se va a acercar a ese árbol frondoso, ¿ah? Del amor del Señor. Y veamos que el Espíritu Santo nos va guiando, como siempre, en su lectura de esta palabra maravillosa, este alimento espiritual que necesitamos todos los días y varias veces al día. No que una sola vez. ¿Tú te conformas con el puro desayuno? ¿Tú te conformas solo con el almuerzo o solo con la comida? No, al desayuno, a colación, nosotros, ¿ah? Que el almuerzo, que la once, que la comida y después un tente en pie, para que el cuerpo se mantenga. Bueno, ¿y por qué esta palabra de Dios, para que mi espíritu se mantenga, para que mi espíritu esté siempre fuerte varias veces al día? Bueno, y veamos hoy día en Filipenses 4.4. Ustedes ya se lo aprendieron de memoria como yo, Filipenses 4.4. Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres. Palabras, colocarlos en toda la casa, hermano querido. Filipenses 4.4. Estén siempre alegres. Se lo repito, estén alegres en el Señor. En el Señor. Se los repito, ¿qué significa? Que saben, saben que un ligerito se nos va la alegría. ¿Por qué? Porque mi alegría va dependiendo, como lo hemos dicho tantas veces, del exterior. Depende de una persona, depende de una cosa, de una circunstancia. No, hermanito, esa alegría se va a ir. La alegría que me da el mundo se va. Pero esa alegría que me da en el Señor es siempre, aún en la tormenta. Esa es la diferencia que tenemos que tener, hermano, los que creemos con los que no creen. Que en el dolor me desespero, me voy al vicio, me quito la vida porque no veo nada más. Pero si yo estoy en el Señor, ese mismo dolor lo siente, el mismo. Pero con esa esperanza y esa alegría esperanzadora de que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque Cristo vino, pues Cristo venció la muerte, venció el mal y resucitó. Esa es nuestra esperanza. Así que, hermanos, ese fruto hoy de la alegría siempre, siempre. No solo cuando me va bien, sino también aún en la tormenta. No solo cuando me va bien, sino también aún en la tormenta. Meditando tus penas, como no alabarte, mi rey, mi señor. Meditando tus penas, como no alabarte, mi rey, mi señor. Al mirar tu ternura, como no alabarte, mi Dios salvador. Al mirar tu ternura, como no alabarte, mi Dios salvador. Alabaré, 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 a mi señor Jesucristo hoy. Mis labios se abren en una zamba de amor. Alabaré, 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 a mi señor Jesucristo hoy. Mis labios se abren en una zamba de amor. Humillado y herido. Meditando tus penas, como no alabarte, mi rey, mi señor. Meditando tus penas, como no alabarte, mi rey, mi señor. Contemplando tu gloria, hoy los santos te adoran. Y aunque yo esté sufriendo, como no alabarte, mi Dios salvador. Y aunque yo esté sufriendo, como no alabarte, mi Dios salvador. Alabaré, 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 a mi señor Jesucristo hoy. Mis labios se abren en una zamba de amor. Alabaré, 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 a mi señor Jesucristo hoy. Mis labios se abren en una zamba de amor. Amén. Amén. Amén.